Buenas tardes profesor, somos el grupo número 3 y en este laboratorio virtual expondremos acerca de la presión osmótica, osmosis y filtración a través de membranas semipermeables. Los contenidos a revisar son definición de osmosis y presión osmótica, la simulación virtual a través del programa simulación de transporte celular y también conoceremos el proceso de filtración a través de una membrana semipermeable y su respectiva simulación virtual. Osmosis y presión osmótica La osmosis es la difusión simple del agua a través de una membrana semipermeable. Este proceso ocurre cuando existe una diferencia de volumen o concentración de agua en alguno de los dos lados de la membrana. El agua siempre se moverá a favor de su gradiente de concentración, al igual que los solutos que puedan estar concentrados en ellas, hasta alcanzar un equilibrio entre ambos compartimientos de la membrana semipermeable. En este proceso tenemos tres características para identificar cómo se encuentra el proceso de osmosis. El primero es el isotónico, que quiere decir que existe igual concentración de soluto dentro y fuera de la célula. En el medio hipotónico, el interior de la célula contiene mayor cantidad de soluto respecto al medio extracelular, por lo cual facilita la difusión de agua hacia el medio intracelular y como resultado obtenemos una célula hinchada por la cantidad de agua que ingresa. Por último, el medio hipertónico es lo contrario al hipotónico. Ahora la concentración de soluto es mayor fuera de la célula, por lo tanto el agua tiende a salir hacia el medio extracelular, creenando a la célula. ¿Qué es y cómo definimos presión osmótica? Bueno, la presión osmótica es la presión que se necesita para detener el proceso de osmosis explicado anteriormente. En otras palabras, la presión osmótica es la presión ejercida sobre uno de los compartimentos de la membrana para frenar la difusión de agua y soluto entre un compartimento y otro de la membrana para disminuir o detener completamente este proceso de difusión. Ahora procederemos con la simulación de la presión osmótica utilizando el programa. Fijaremos el experimento en osmosis procurando tener el tiempo en 60 minutos. A la derecha se encuentran cuatro membranas con distintos tamaños de poro MWCO, que significa corte de peso molecular. Primero utilizaremos la membrana de 20 MWCO y dispensaremos en el recipiente de la izquierda 5 milimolar de NACL y en el de la derecha solo agua desionizada. Posteriormente presionaremos START para que ambos recipientes tengan contacto con la membrana. Ya finalizado el tiempo, obtendremos los siguientes resultados apretando RECORD DATA para mostrar todo en la tabla. No hay difusión. Repetimos el proceso con distintas membranas, solutos y concentraciones de estos, obteniendo así que la membrana de 20 MWCO genera mayor presión en el recipiente de la izquierda y no genera difusión. Al aumentar el soluto solo aumentamos la presión, pero si utilizamos una membrana de 50, que es un poro más grande, no se genera presión y sí hay difusión. En el caso de colocar la misma cantidad de solvente en ambos recipientes, no se genera presión osmótica ya que la concentración de ambos son iguales, por ende tampoco hay difusión. También podemos observar que mientras mayor sea el tamaño del poro, más cantidad de moléculas y de mayor tamaño podrán pasar a través de la membrana. Ahora pasamos a la filtración. La filtración consiste en el paso de agua y solutos por una membrana. Este es un proceso pasivo y ocurre desde un área de mayor presión hidrostática, o sea la presión de un fluido, a una de menor presión hidrostática. O sea que mientras mayor sea la presión hidrostática, más rápido se realizará la filtración. La cantidad de filtrado no solamente depende de la presión hidrostática, también depende del tamaño de los poros de la membrana, ya que los solutos muy grandes van a ser retenidos por la membrana. Por ello existen dos tipos de filtración, la frontal y la tangencial. La frontal funciona de forma vertical y consiste en utilizar la presión para forzar el filtrado en la membrana. Esto genera un problema ya que los solutos pueden generar un bloqueo para el líquido y el soluto restante por tapar la membrana, dificultando la filtración. En cambio, la filtración tangencial funciona de forma horizontal y permite el flujo de agua por la membrana, resultando en un reciclaje de la misma para asegurar el completo filtrado de la sustancia. Según la membrana, ésta puede filtrar solutos desde un mayor a menor tamaño, siendo la microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración. Esta filtración se debe al tamaño de sus poros. A continuación, se muestra una simulación con un programa en el que se llevó a cabo el proceso de filtrado. Por un lado, tenemos el soluto en un contenedor y por el otro, un frasco vacío, ambos separados por una membrana estando a 50 milímetros de mercurio durante un periodo de 60 minutos. A la hora de hacer el filtrado, se cambiaron y analizaron ciertas variables. Se hizo con distintos solutos y con distintos MWCO. Para analizar la velocidad de filtración, junto con el residuo de la membrana, en la membrana de 20 MWCO, se presentó una velocidad de 1 mililitro por minuto. La de 50 MWCO se dio a 2,5 ml por minuto. En todas, excepto en la filtración de polvo de carbón. Esta se dio más lenta, manteniendo sus 1 ml por minuto de la membrana anterior. En la membrana con 200 MWCO, todos los solutos se filtraron a 10 ml por minuto. Cabe mencionar que en cada una de estas simulaciones se analizó la membrana y todos los resultados arrojaron que había quedado como residuo el soluto que fue filtrado. En el siguiente procedimiento, se realizó la filtración de cloruro de sodio, urea, glucosa y polvo de carbón con una membrana de corte de peso molecular de 200 y a una presión de 100 milímetros de mercurio. Como resultado, se vio traspaso de cloruro de sodio, urea y glucosa, pero no de polvo de carbón, donde se concluyó, nuevamente, que estará muy grande para el tamaño del poro, con una velocidad de 20 ml partido en minuto, completándose en 5 minutos. Una vez realizado el práctico, podemos concluir que los procesos de homosis y filtrado son mecanismos sumamente importantes que están presentes en el mantenimiento de un balance de concentraciones en nuestras células, lo que permite el correcto funcionamiento de ciertos procesos fisiológicos. Gracias por su atención.